¡Hola! Y después vamos a grabar unos Tik Toks y ahorita vamos a hacer unos Tik Toks. ¿Qué gustos? ¿Le vas a hacer? Ya bajó Sofía y pues Pau ya está acabando. Está ahí. Yo estoy aquí. Desde la selva de Jumanji. Desde Jumanji. De Jumani. De Jumani. Ya. Vámonos de destapar a poco. En Los Ángeles así demoraba a llover. O sea, los truenos están...